Oye tú, mira como hay gente en esta casa chicos, a lo mejor aquí hay una fiesta y es que no ha llegado todavía la orquesta, ¿qué hacemos? Vamos a meterlo nosotros chicos. Bueno, vamos a meterlo, caballero, a la una, a la dos y a la tres. ¡Ay! En Cuba sus ojos negros, Lucho Gatica vendió, Lo compró Juana Tiguera, pero muy malo trato, Los miraba a todas horas, y una tarde los besó, Con tanto fuego que todas las pestañas les quemó. Juana Tiguera se emocionó, Ya los lindos ojos negros, sin pestañas los dejó. Yo compré unos ojos verdes, pero no sé qué pasó, Que al cabo de algunos años, el tiempo los maduró. Yo tuve unos ojos viscos, colocados al revés, Que pa' mirarme en la cara, me enfocaban pa' los pies. Juana Tiguera se emocionó, Y a los lindos ojos negros, sin pestañas los dejó. Los ojos están baratos, nadie los quiere comprar, Por donde quiera que pasas, te los quieren regalar. Los ojos que me han mirado, con mayor desinterés, Fueron dos ojos de vidrio, hechos por un japonés. Juana Tiguera se emocionó, Y a los lindos ojos negros, sin pestañas los dejó. Juana Tiguera se emocionó, Ay, no se lo lleven, no se lo lleven. Oye eso, chico, No se lo lleven, no se lo lleven. Espérate, que lo veis. Aparece que quiere que nos queremos, Espérame aquí, sigue animando esto. Juana Tiguera se emocionó, Anda. Los ojos negros te tengo yo, Juana Tiguera se emocionó, Los ojos negros te tengo yo, Juana Tiguera se emocionó. Los ojos negros te tengo yo, Juana Tiguera se emocionó. Ay, no se lo lleven, no se lo lleven. ¿Qué es lo que dice? Que nos metemos con el seteto para adentro. ¿Qué va metiendo, chico? Lo que pasa es que esto es un velorio, Chico, están velando muertos. Oye, caballeros, qué bien. A ver, manía. Oye, chico, pero oye, corre. ¡Ata! ¡Ata! ¡Ata!